Música Música O a combar acá, la chenúa, ja y juveba Almacén peo, ye de beba, a gente o paga paz O a combar acá, la chenúa, ja y juveba Paraguay Música 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 Nerendáver, tu vas un cagopé Las cinco de la mañana, cohetín ya está cantando La hora está anunciando, el gallo madrugador Levántese por favor, el día ya está avanzando Prepárense mateando para ir a su labor Cohetín, osapucaima, pepunake, yacaipú Mateando, ñajendú Añáñe, e, oño, nivel Comunero, lupide, dañá, saipé, y vestúbre Y ambas poñán de flúbre, a tobuja, y batele Mateando, no podés, el amor Mateando, mateando, es el club de los amigos Para todos, bienvenidos, con cariño y humildad Aquí dicen la verdad, al estilo comunero Mateando, el primero, club de solidaridad Calduja peguaraní, mateando, es castellano Ñáñeco como hermano, hoy dejá, y chata ñañeje Mojonevante coge, guaraní, a castellano He ido brisiliano como un heronio a nevajer Gentileza del amigo don Elía ruinita Viajen hoy que cada día a Nisene y Cueray Mi amor voy a Paraguay aunque sea un pedazo Con este gran amigazo que haría una y yo ya hay Mateando se inició como una fuerte tormenta Todas partes se comentan por esta programación Es una buena lección que deja esta emisora Comunero atesora el campo y Asunción Comunero atesora el campo y Asunción Comunero atesora el campo y Asunción Música 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 Ajá, me lo visita, saco el año entero, me gusta la moco, ay, cua, mandí, anguá Me gusta la moco, ay, cua, mandí, anguá Ya acá tú sé mi vento, y cua, sé que en te escuela, ma, el palán de idea, el de co, va a ser ejércita Upe, pe, llenure, ma, el palán de gustar, porque sé la hoy me hay, chanay, que fui a resolver Porque sé la hoy me hay, chanay, que fui a resolver Upe, pe, llenure, ma, el palán de gustar, porque sé la hoy me hay, chanay, que fui a resolver Upe, pe, llenure, ma, el palán de gustar, porque sé la hoy me hay, chanay, que fui a resolver Ya acá tú sé mi vento, ya acá tú sé la hoy me hay, chanay, que fui a resolver Tu arroyito cristalino, tus praderas por doquier Por tus calles polvorientas, que algún día volveré Por Aranda te conocen, cerro frente, cu, cu, oh, siempre grande, siempre buena, donde yo encontré el amor Rinconcito de mi patria Linda tierra, linda tierra, guaraní A lo lejos tu ranchito, de enramada y jazmín Soy tu hijo agradecido, que te canto con fervor Desde lejos más te añoro, te recuerdo con amor Por Aranda te conocen, cerro frente, cu, 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 oh Lugarcito tan querido, lugarcito tan querido, que hoy te canto con amor Lugarcito tan querido, linda tierra guaraní Separación y corer, allá pude, cuerpo y alma Veinte años de la calma, yo fui a ese corazón Así que ve ese sazón, hay virtud y apucabuma Y más vale esa llena, a escribir versos de amor Acu no me das anual, con él vive a patrullar Ni trabajo en datos, pa'í, que pebe no hay cundajá Me das cero entrecocer, o pase de la empeñar O uno se requerida, y voy a ese monar Libro Juan de Sabobé, mombririma disparaba Se costillare a Icoama, lamentar y bojujar Se aricujo a pa, ma emo y hogaprupe Y tú hay que huirpe, y goce amante en bar Se soltero de Icoama, tan serio prima ebe Oye, cada sergué, grauí a su zumbá A, haga que se casó, se arame el brejo A, se regió y el bucapá, piruvia más no botá A, haga que se casó, se arame el brejo A, haga que se casó, se arame el brejo Brasa y te voy a ya afligir O haga a resolver, tarde mira a mollete Mendao y talle deja, quirito peco a rogar Toma ese era penare, a la cuña pituale A, ni vea yo a menda Nem sataná, oi botão A, haga que se casó, se arame el brejo Tu pasita, tu pepe, se promesa pagar, y supe a recomendar Hace años yo fui, gente ñañaba, y por hui, sepe a mí, te hagan Hoy me lo sé castigar, y por la manteña de llara Arrogaza o pajara, que esta cero va a pasar Esta y temango va a pasar, y por hui, yo a castigo No le doy ningún motivo, la pecha y con agua A sube de libertad, con ángase piro, y a ser soltero, y a huma A librete a putá, a cuye pela tatá, a cairema bohue A semille pela caigüe, pero se aguanta Ojo a cuese camba, nacera y hui, viajé Que por tono se jajue, alambre ve a tinta Que otro a llave a, tu y mao, y que jajuebe Ven un paro que jajuebe, y conciencia o putá Yíííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí Hoy co-sente mañacare, que está mañe perdoná Hay po-tá oñe desarmá, niñuando en celuare Hoy co-esá de los bares, otro día hoy co-ajaná Ape-bente ma-ja-jeta, hoy imba más detallado Hay co-mitante callado, ja-o-feito y el pa-já Hay co-tá-farreá, co-guajula, o-guajúa Hay co-tá-farreá, co-guajula, o-guajula Ya-há-tá-pa-xen-nibe, o-hanga-xey-cuase ma De-señe-nen-go-añe-kema, a-ne-jiri-mae-be De-de-gente ma-o-de-pende, e-de-cólamo-confianza Por que en de las esperanzas, de-se-can-pa-pone-te Da-ya-já-ramo-se-n-nibe, re-jotá-ne-ro-ganame Mete-i-ho-ga-i-poname, re-guijane-ca-to-e-te De-go-tú-tu-me-me-te, u-a-guan-pa-pe-i-yere I-po-ya-y-pa-pe-pare-re-re-u-mi-rosa-pe-cha-it-te Hoy me vete en arroyo, un bebé me gusta y te va A la puerta ella vele y jose va, rey a jupironzán Terejonte na ejesha, pendepe amohorua, ita ariho surua, hielo shahonsan Namonguru yohasa, de rogaran kora pulpe, ya jata je pito lupe, oño ni rey a jatutá Ndai poli ni rey a jatutá, ko usuru ne potiwa, uviku imono tiwa, pehuwa, peye kwa Uviku imono tiwa, pehuwa, peye kwa Uviku imono tiwa, uviku imono tiwa, pehuit, ogo, pehuit Uviku imono tiwa, pepe amohora, pehot GO ¡Gracias! 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 tengo una planta de baral topando a la pez y conces compañeros no es tipo caliberal y conces compañeros y conces compañeros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!